Conferencias de prensa y a cada uno de ustedes, a los compañeros de cámara también que siempre están muy pendientes para darle a conocer a la ciudadanía lo que estamos aquí dando a conocer y que la gente que no encuentra un lugar donde poner su denuncia, quien levante la voz, acuden con nosotros y para eso estamos, para eso somos los representantes populares. Me acompaña mi compañero diputado Manzanillas de aquí del Estado de México, un hombre muy combativo que nos ha dado a conocer también todos los temas que ha estado enfrentando en el Estado de México. Y bueno, hoy vengo a hacer esta denuncia aquí ante esta cámara, una práctica que desgraciadamente es muy común en nuestras carreteras. Entonces, anteriormente los asaltos a los transportistas era un hecho lamentable, muy común. A esto se han sumado las diferentes formas de extorsión que se han hecho públicas por parte de diversas asociaciones y organizaciones de transportistas. Tenemos documentados casos que han sucedido desde el norte de nuestro país hasta el sur. Es en todo el país que hemos recibido quejas, donde elementos de la Guardia Nacional, pero principalmente lo que se ha dado es de los policías municipales que detienen en diferentes retenes a transportistas, a los traileros, a los transportistas de carga, para crearles cualquier presunta falta al reglamento, para pedirles dinero a cambio de dejarlos ir. Platicábamos la semana pasada con algunos transportistas que ya tienen que llevar apartado casi cinco mil, diez mil pesos para irles dando el moche, como se dice, a cada policía que se le ocurre, que se le ocurre pararlos porque supuestamente van fuera de reglamento. De verdad que es lamentable, las denuncias públicas son muchas las que ya tenemos en nuestro poder, en donde se acusa directamente a gente de la Guardia Nacional que han dejado a un lado su obligación y que siguen en las prácticas que traían antes, porque muchos pasaron de la Federal de Caminos a la Guardia Nacional. Y esto de verdad que no lo podemos dejar como grupo parlamentario del Partido del Trabajo, somos la voz de todos, porque les recordamos a los integrantes de la Guardia Nacional que su obligación es brindar seguridad a los caminos que conectan todo el país y esto lo hacen, se olvidan de cuál es su función, ellos creen que siguen en los regímenes anteriores, donde es extorsionar a los choferes que llevan transporte de carga, por eso esto lo repudiamos. En lo que va del año, se han hecho públicas manifestaciones y denuncias de las diferentes asociaciones de diferentes transportistas, quienes son víctimas de las extorsiones, aquí un recuento de los casos que ha salido a la luz pública. El 16 de junio del 2024, Hermosillo, Sonora, mediante un manifiesto escrito y firmado por José Manuel Araiza Sañudo, quien es delegado estatal en Sinaloa de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, se les solicita al presidente municipal, Francisco Abechuco, que actúe ante los intentos de extorsión que han protagonizado policías municipales en Santana, Sinaloa, en contra de choferes de carga. El 30 de junio del 2024, el estado de Nuevo León, 300 transportistas procedentes de la mayoría de los 32 estados de la República, se manifestaron con una caravana de sus unidades en la carretera libre Saltillo-Monterrey y en la autopista de Cuota, que va paralela a esta, rumbo a la capital de Nuevo León, quejándose por las extorsiones que sufren por agentes policíacos de todo el país. El 8 de octubre del 2024, en San Juan del Río Querétaro, un grupo de transportistas se manifiestan señalando la inseguridad de los caminos carreteros, en donde son víctimas de asaltos, secuestros, desapariciones y hasta homicidios. Esto ocasionado por el tiempo que ocupan los elementos de la Guardia Nacional en extorsionarlos en lugar de realizar patrullajes y actividades de seguridad. El 4 y 5 de septiembre del 2024, Delicias Chihuahua, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, llevó a cabo una manifestación en la caseta de la Guardia Nacional, División Caminos, señalando prácticas de extorsión descaradamente, por parte de los elementos de la Guardia Nacional, a quienes señalan la exigencia de sobornos de 15 mil pesos por una supuesta infracción. Lo anteriormente, son solo algunas de las denuncias que son públicas, y créanme que existen muchísimos casos que están pasando en todo el país, y ante la impotencia de ser trabajadores y empresarios sin afiliación a ninguna organización, tienen que verse en la necesidad de repartir dinero en el trayecto de sus unidades. He sido testigo en dos semanas de estos hechos, de donde he hablado, inclusive los choferes me han pasado algunos elementos de los estados, hablé con compañeros de la policía del estado de Querétaro, y me decían que porque no llevaba el permiso de carga, hablé con el oficial y le dije, pero si ahí le están mostrando el permiso de carga, y bueno, afortunadamente liberó al chofer del transporte. El día de antier, hablé con compañeros que me pusieron los choferes en el estado de Veracruz. De manera grosera y prepotente, los oficiales dijeron que no llevaban los permisos igual para transporte de carga y le dije, ahí los llevan. Dijo, pues hasta que le hable a mi jefe, si mi jefe me dice que los libere, los libero. Les cobraron 15 mil pesos de multa porque traen ya un acuerdo con las grúas que inmediatamente se los llevan a los corralones. Hay compañeros que inclusive tenemos documentado, que ya hasta las tarjetas les dan a los choferes para que antes de que circulen en el territorio, ya saben que les tienen que depositar mil, dos mil, tres mil pesos de acuerdo a como ellos crean que tienen que depositarles. Es un tema lamentable, bochornoso y vergonzoso el papel que están jugando muchos policías municipales, porque también pregunté, ¿y en Oaxaca cómo les va? Me dijeron, no, cuando pasamos en Guajuapan de León, Dios, dije, es mi cabecera distrital, no puede ser. Dijo, en todos los estados donde pasamos, inmediatamente los policías ya están puestos para pararnos. El otro día decía, decía un agente en Jalisco, cuando me lo pasaron, dice, es que viene contaminando, le digo, o es usted oficial, o es usted un agente verificadora, dígame qué grado de contaminación lleva el chofer. No, pues es que a todas luces se ve, diputada, me dice, le digo, usted no puede hablar de esa manera, que a todas luces, eso es un fraude lo que usted les está haciendo a los compañeros. Los subieron a la grúa y se los llevaron. Entonces, desde esta tribuna, hago un llamado enérgico al general de brigada Hernán Cortés Hernández, recién nombrado titular de la Guardia Nacional, a que realice revisiones de rendimiento de sus elementos y se actúe en contra, no sólo de la delincuencia, sino también en la erradicación de estas prácticas de corrupción y extorsiones. Como bancada del Partido del Trabajo, le hemos pedido a todos los choferes que tomen inmediatamente fotografías para tener los antecedentes de los integrantes, si son de la Guardia Nacional, si son del Ejército, pero el peso más grande donde hemos tenido este tipo de extorsiones es en las policías municipales, que ya son unos zampones. La gente no les tiene respeto, les tiene miedo, porque parecen viles delincuentes, se han convertido para estar saqueando dinero a los transportistas que son parte fundamental de la economía de México y que ellos deberían de ganarse el respeto de la ciudadanía, pero hoy les siguen teniendo miedo porque se han convertido en delincuentes de cuello blanco, quitándoles el dinero a toda la luz del día, a los ciudadanos choferes de los diferentes trailers y transportistas que hacen su trabajo con dignidad. Quiero pedirle a mi compañero Manzanilla que también hable de este tema, porque él tiene mucha experiencia en estos temas. Adelante, diputados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a los diferentes representantes de los medios de comunicación por estar aquí. Soy el diputado federal Emilio Manzanilla Tellez, tengo muchísimos años ayudando y apoyando al gremio camionero. Y lo que les puedo decir es que esto se ha convertido en un gran negocio de la mayor parte de presidentes municipales del país y de gobernadores. Saben que los transportistas son grupos vulnerables, son gremios vulnerables, trata a los oficiales con un operador, porque ahora ya les prohíben las empresas traer acompañante, los agarran a las altas horas de la noche o en el día en lugares desolados y ahí los amenazan que se los van a llevar al corralón y muchas veces agarran los camiones cargados y las empresas penalizan al operador por no entregar la carga en tiempo y forma. Y de esa manera los policías los agarran, como decimos vulgarmente, en curva. Y las cantidades que piden para poderlos continuar con su marcha son a veces arriba de 20 mil pesos, 30 mil o más. Y esto es un gran negocio que hacen los presidentes municipales y los gobernadores. En contubernio, con las grúas particulares que la mayoría ni siquiera tienen concesión, ni siquiera tienen autorizado por escrito hacer ese servicio de arrastre y resguardo. Y aquí en la zona metropolitana, aquí de la Ciudad de México, casi en todos los municipios, el primer lugar lo tiene Cautitlán, Iscali, el segundo lugar lo tiene Cautitlán, México, Tlanepantla, Ecatepec, Zumpango y en los estados donde más roban al transporte, hay un municipio que se llama San Martín, Desmelucan, en Puebla, que ahí el robo del transporte de carga es una gran industria ahí y el gobierno federal no interviene. Los alcaldes se mueven como si fuera otro país, olvidándose de que pertenecen a una federación y la federación no hace presencia. La Guardia Nacional, en muchos lugares donde los transportistas son robados, extorsionados, hay muy poca presencia de la Guardia Nacional, casi nula. Y el tema del mando único, donde la policía estatal, el director de la policía municipal es una policía estatal, caso Estado de México y muchos estados, con el mando único, eso nada más sirvió para tener toda la coordinación de la policía en los municipios. La gente no haya con quién respaldarse, no haya quien lo ayude, porque la policía estatal está unida con la policía municipal. Esto es una crueldad, el gremio camionero es muy, muy, muy robado y muchos de los patrones, con el fin de que les rinda más el operador, hasta ellos mismos les compran las pastillas para que el operador no duerma y los mandan de un lado para otro y los mismos patrones les compran hasta las pastillas para no dormir y no tienen ninguna seguridad social los operadores. Cuando ya no les sirven, que ya están muy dañados del cansancio y de muchas cosas, los despiden y no tienen seguridad social. Los despiden inventándoles cualquier tema y el operador queda a la deriva. Así es que pedimos que la federación intervenga en estados y municipios, porque los gobernadores y alcaldes han agarrado esto como un gran negocio, salen millonarios golpeando, golpeando, han hasta asesinado conductores y esto no debe de seguir en el país. Así es que pedimos a la federación que intervenga, que intervengan los municipios y acuse a los alcaldes de delincuencia organizada, es un tema federal, porque se pone de acuerdo el alcalde, el director de la policía, en contubernio con los dueños de gruas y corralones. Así es que por el bien de nuestro país y del gremio camionero, pedimos que la federación tome cartas en el asunto. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Gracias, diputada. Pues agradecemos su gentileza por difundir este tema tan importante y decirles a los transportistas, a los empresarios, que no están solos, que vamos a hacer un frente para acabar con estos corruptos delincuentes y que se olvide, que recuerde la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, que los tiempos de los corruptos se acabaron, que hoy el Partido del Trabajo va a ser vigilante de estos temas de extorsión en los que efectivamente se han vuelto millonarios. Todo el poder al pueblo. Muchas gracias.